Bueno, llegó el día, tenía que llegar el día. Hoy, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo por primera vez que se analizará la vacuna de refuerzo, la tercera vacuna contra el COVID en algunos casos, en especial, dijo el presidente, para adultos mayores. Aunque expresó que serán los médicos quienes decidan, al menos ya se mencionó el tema, estamos entrando a diciembre y apenas hoy se vislumbra la posibilidad de que haya una tercera dosis, como ya está ocurriendo en muchos países, una tercera vacuna, al parecer, si se aplica, la primera línea sería para personas mayores. Hablando de vacunación, comenzó en Durango la vacunación, ahí está, también llegó el día para menores de 15 años, entre 15 y 17 años, son sin problemas de salud. Son nueve municipios donde se estará vacunando a estos jóvenes, desde hoy hasta el domingo. Ed Sabana también se va a aplicar la segunda dosis para menores de 12 años con comorbilidades. En las últimas 24 horas se registraron 326 muertes por coronavirus, la registró la Secretaría de Salud. El acumulado reconocido por la Secretaría de Salud se acerca a las 300 mil personas, más las ya registradas por el registro civil, y pues la cifra ronda los 450 mil mexicanos reconocidos con COVID. Los contagios siguen bajos, siguen bajos comparados con otros momentos, 3 mil 698 en las últimas 24 horas.